Soy un padre preocupado, llevo 10 hijos, voy y lo busco en su guardería y no hay nadie Es cuando estuvieron abandonadas, pero me mando una llave azul Abro una puerta y hay un dron, cojo el control y necesito dos baterías Se las pongo, el tron se prende, aprieto dos botones No tengo mi hijo en mis manos y no sé dónde está Tengo que ir a buscarme antes de que le pase algo malo Se abre una puerta y veo un pájaro que me está observando Me acerco y se bailo otra vez, la tarjeta azul Abro en dolar luz y hay un dron Busco huevos para alimentarnos Y me llamo la tarjeta amarilla con esa tarjeta masquilla Actribo un botón y me da una nota Tengo a mi hermano y no sé dónde está Tengo que ir a buscarlo antes de que le pase algo malo En su lugar bloqueado, anda por un transportador Y hago un bucleo que llevo Un puerto y en su lugar Gaby, lleva la cámara Tengo que correr de alguna forma Lo logro Bajo la llave No, la, áng En su lugar Lo logré tomar Activo el botón y viene un elevador, ahí hay un monstruo verde, me intenta atacar y testamente el elevador se termina cayendo. No tengo a mi hijo en mi mente y no sé dónde está, tengo que buscarlo desde que le espante algo malo.